Este fue un día de dolor y luto y recuerdos para decenas de miles de hispanos que se despidieron de Jenny Rivera en su funeral. La ceremonia inició de esta manera, con la llegada del féretro al anfiteatro Gibson en los estudios Universal en Los Ángeles. El ataúd fue cargado por el padre, sus hermanos y los dos hijos varones de Jenny. Y este es el momento emotivo cuando llegan con él hasta el teatro donde estuvo hasta pasada la media tarde y donde la gente también tuvo oportunidad de desfilar para despedirse de su diva. La familia y el público despidieron a la diva de la banda como lo pidió Jenny Rivera. Una ceremonia que refleje su vida con la alegría de una banda y sus canciones y el color blanco de la paz. Llegué en el momento en el que esa mariposa puede llegar a volar libre, libre, con todos sus colores. Como una superestrella de la música, pero sobre todo, como una madre, una hija, una hermana y la amiga de todos, fue despedida Jenny Rivera en el anfiteatro Gibson de Los Ángeles. Ante un lleno total, uno a uno fueron pasando sus hijos, Jenny, Jackie, Michael, Jennica y Johnny, para dar el último mensaje a la que fue su madre y padre, amiga y confidente, y cuyos restos yacían dentro de un féretro rojo. Rosa y Pedro Rivera, los padres de la diva de la banda, recordaron la alegría y el cariño que el artista mostró a su familia. ¿Qué les puedo decir de mi hija que fue lo mejor? Me dio tanto, tanto amor. Tu sonrisa, tu cariño para todo el público, nunca se olvidará. Más allá del sol y más allá de todos mis errores. Músicos cercanos a Jenny le dedicaron distintos temas. Entre ellos, estaba Olga Tañón, Joan Sebastián y Ana Gabriel. ¡Jenny! Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Pedro Rivera Jr., el pastor de la familia, dio un mensaje, una reflexión espiritual basada en la Biblia. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y su hermana Rosa, la más cercana a Jenny, quien llevará la responsabilidad de cuidar a los hijos de la cantante y manejar sus empresas. También se despidió de ella. Gracias, padre, por esa Jenny Rivera que nos has dado. El toque final fue de Lupillo Rivera, quien se tomó la responsabilidad de identificar el cuerpo de su hermana tras el accidente en el que perdió la vida en Nuevo León y quien hoy le dedicó una emotiva despedida con la canción, sufriendo a solas. A partir de hoy, ha nacido la leyenda, Jenny Rivera, la estrella que nunca se apagará. Para cierre de edición, Aurelia Fierros.